Santa Fe Hay mucha gente que tiene, digamos, muchas camisetas y mejores. Yo no me considero ni el mejor coleccionista ni el que más tenga, pero sí puedo decir que mi amor diáfano, incondicional y perpetuo por Santa Fe se ha mantenido en el trasegar de los años. Hasta aquí lo importante es que esté esto. Para el 28 de febrero de 1941, Santa Fe es fundado por 16 estudiantes del Gimnasio Moderno y Colegio Mayor del Rosario, 16 hidalgos estudiantes que tomaron esa quijotesca batalla de fundar esta institución, lo que hoy para millones de colombianos y de bogotanos es su máxima alegría. Gonzalo Ruedacaro, Ernesto Gamboa Álvarez, Tulio Gutiérrez Mejía, Alfonso Martín González, Roberto Pérez, Eduardo Lleras Lleras, Álvaro Martín González, Eusebio de Mendoza Caro, Hernán Mora Londoño, César Payán Castro, Luis Carlos Reyes Nieto, Luis Robledo Restrepo, Rafael Urdoneta Alguín y Pablo Valenzuela Vega, compactan esa historia, compactan esa linda y hermosa historia llamada Independiente Santa Fe. Yo creo que por allá, datado del año 1999, 22 de diciembre exactamente, Santa Fe finalista de la Copa Merconorte del 99 con el América de Cali. Mi mamá me lleva por primera vez a ver a Santa Fe y pasa y sucede un hecho muy curioso. Mucha gente se enamora de una cosa, de una institución, de una persona cuando mejor está en su mejor momento. Santa Fe desafortunadamente pierde la final con el América de Cali, desperdicia el penalti Jeffrey Díaz y América se consagra campeón acá, en Bogotá. Desafortunadamente lo tengo que ver perder, pero es ahí cuando verdaderamente nace ese amor diáfano, ese amor verdadero, transparente y vertical, que me ha identificado con Santa Fe desde la misma primera concepción. A veces creo que a mí no me hicieron hincha de Santa Fe mi mamá, yo nací siendo hincha de Santa Fe. El líquido amniótico de mi madre era rojo y blanco, creo yo. Esa casilla estaba destinada desde la misma concepción de Dios que me trajo a este mundo para siempre estar incondicionalmente ligado a esa hermosa historia, tatuado con letras indelebles en mi corazón, llamada Independiente Santa Fe. Ese 22 de diciembre creo que es la fecha crucial del antes y el después de Daniel Fonseca en la vida de Independiente Santa Fe. Para el año 2004, el distrito de Bogotá, el IRD, si no estoy mal, hace una exposición en el archivo distrital, allá en el centro de Bogotá, equipos bogotanos, Independiente Santa Fe y el otro equipo. Y yo me voy a la tarea de ir con mi mamá y veo en ese mismo instante que la historia de Independiente Santa Fe es tan rica, es tan grande, es tan grande que ha sido representativa para el FPC a lo largo de su historia. Me doy cuenta que la historia de Santa Fe se escribe con letras doradas en el Olimpo del fútbol profesional colombiano. Es ahí donde digo, Santa Fe tuvo jugadores importantísimos en la historia y gracias a Santa Fe el fútbol colombiano se ha visto reconocido internacionalmente. Así que pues me doy a la tarea del por qué no guardar cualquier artículo de Santa Fe porque para mí es importante las camisetas, pero no solo las camisetas, cualquier cosa que tenga el escudo de Santa Fe para mí es hermoso, para mí es exbelto, para mí es como comúnmente conocemos como un chantilly. Es ahí donde nace la idea de tener mi espacio, de tener ese bonito lugar donde yo me levante cada mañana y olvide mis problemas, olvide los problemas, olvido mis deudas, mis decepciones amorosas, cualquier tipo de estrés que me llegue a ahogar mi vida, entro en este cuarto y se olvida totalmente. Es ahí de donde nace mi colección. Tengo aproximadamente 160 camisetas de Independiente Santa Fe oficiales, totalmente originales, algunas muy pocas utilizadas por jugadores que me han obsequiado, dos o tres, póngale usted. Las demás las he conseguido. Es una, como le he comentado anteriormente, es una tarea de bastantes años. No es de la noche a la mañana que yo me haya despertado y haya tenido 20 millones de pesos y haya querido madrugar a ser coleccionista. Eso no es la labor de un coleccionista. Es un amor indeleble que viene atado a muchos años, a muchos esfuerzos y a muchos sacrificios que uno hace. Porque aunque suceda esto, los sacrificios, los viajes, lo que me he podido dar como gusto, ha quedado atrás. Pero cada vez que me levanto, le repito, esto me hace seguir y seguir creciendo este lindo amor. Santa Fe juega con el Real Madrid. Por allá en el 2010, si mal no estoy. 2008, perdón. En el 2008 juega con el Real Madrid. ¿Y qué pasa? Esta camiseta la utilizó Rubén Maximiliano Flota, jugador de Independiente Santa Fe. Sale acá, ha tenido un escudo del Real Madrid, pero por derechos deportivos a días. Tiene una pelea interna con Puma y le dice que ellos no pueden utilizar el escudo del Real Madrid. ¿Qué pasa? Santa Fe le coloca un parche de Independiente Santa Fe como escudo, porque hay unas camisetas con el Real Madrid. Esa es la batalla que tiene a días y Puma. Y esta camiseta fue utilizada en el partido contra el Real Madrid, que creo que Luis Manuel Seijas mete gol. Quedamos 2-1 desafortunadamente. Pero, por ahí está la boleta, ahorita la muestro. Pero esta camiseta fue utilizada por Rubén Maximiliano Flota, el papá del amigo bueno Independiente Santa Fe. Camiseta de 2012. Visitante y local Deportivo Paso Santa Fe, 37 años. Sale campeón de la mano de Wilson Jaime Gutiérrez. Top 2. 1989. ¿Por qué? Para mí, porque en 1989 el año en que yo nací estaba, si no estoy mal, Freddy Rincón. Y Luis Rincón es el hermano de Freddy Rincón, si mal no estoy. Top 3. 1972 a 73 la camiseta que utilizó el papá de Falcao García, Radamel García. Esta camiseta, la más antigua que tengo. Y pues esta, para mí, está también en el top 5. Número 4, la que hablábamos, Real Madrid 2008. Utilizada por Rubén Maximiliano Flota. Hermosa, chantilly, bonita, preciosa. Divina. Y para último, la camiseta de la Conmebol 1996. Firmada acá por Wilson Jaime Gutiérrez Central. Y Óscar Upegui también, que hicieron parte de ese equipo que fue su campeón contra Lanús en el 1996. Satinada, bonita, hermosa, preciosa. Para mí, top 5. Alfonso Cañón Rincón. Nace el 20 de marzo de 1946 en un barrio bogotano, el Sanper Mendoza. Debuta con Santa Fe un 15 de marzo de 1964 de la mano del brasilero Olten Aires de Abreu. Pero el 19 de marzo de 1964, el mismo mes, el mismo año que haya debutado, marca su primer gol como profesional. ¿A quién? Al Atlético Nacional, acá en el Campín. Al arquero, ¿cómo es que se llamaba? Ernesto Lopera, del Atlético Nacional. 505 partidos con Independiente Santa Fe. 146 goles, si no estoy mal, con Independiente Santa Fe. Campeón con Santa Fe del 66 de la mano del doctor Gabriel Ochoa Obrío. Del 71 del yugoslavo Vladimir Popovic. Y del 75 de la mano del chileno Francisco Pancho Ormazábal. Tres veces campeón con Santa Fe, Dios, genio, figura, Alfonso Cañón. Habían dos jugadores buenos en Santa Fe, Alfonso Cañón y Alfonso Cañón lesionado. Para mí, Alfonso Cañón Rincón, bendito sea el momento en que la señora Hermelinda Cañón, de Cañón, lo tuvo en su vientre y parió a esa figura, a ese genio, a ese Dios, a ese jugador, que si Santa Fe es grande por su historia, es por Alfonso Cañón Rincón. Y hace un año tuve la fortuna, que Dios me dio, de conocerlo, que él pisó este pedazo de historia, estuvo acá conmigo de partiendo, conociendo, y me dijo, te voy a dar unos guayos. Me dio los guayos que él alguna vez, en algún partido, no sé cuándo, me los dio, utilizó. Bueno, a pesar de su cortada estatura, tenía una buena talla de zapato, ¿no? Y acá está la foto y está el video donde Alfonso Cañón, con esto, pinceló y hizo muchos goles que dejaron en alto siempre la historia independiente de Santa Fe. 1996, 2010, esta 2010, Surugabán, 2016 campeones de la Surugabán. Esta es 2006, Toyota Libertadores, bonita, rojo, blanco, respeta colores. Y terminamos, creo que con esta 2009 también, campeón de la Copa Colombia, la roja, la blanca, la roja que está allá, y la blanca, también 2009, respeta colores de Santa Fe, bonita, sexesa, para mí, también está en un top muy importante. Leonas, leones, es el momento que este año, en el 2024, nos unamos, nos unamos como hinchada, nos unamos como manada, nos unamos hacia un mismo objetivo, hacia un mismo sueño, que es cumplir y ver a nuestro independiente Santa Fe siempre activo, siempre grande, siempre triunfando, siempre campeonando. Y eso lo podemos conseguir todos jalando hacia un mismo lado. Somos conscientes de que la situación no está nada bien, pero todos podemos salir adelante, así como alguna vez la hinchada sacó al equipo adelante este 2024. Estamos seguros de que podemos lograr las cosas unidos, no fragmentándonos, tenemos que estar unidos hacia un mismo objetivo. Afortunadamente, nos toca estar del lado de los envidiados y no de los envidiosos. Entonces, el mensaje directo para ustedes, como hinchada, como institución, es que todos tenemos que estar en pro de una sola institución llamada Independiente Santa Fe.